ahora ya está ahí élite torren punto b y z punto b y z ya te he invitado y ah ah a así y otra comentar el directo de ello Vendo fruta Hostia, tío Pues ya te lo dije De Fortnite, tío Y el color y demás Pues a tu gusto, tío Pero bueno Si lo haces editable mejor Para si algún color que Muy buenas, Javi Bienvenido ¿Cuánto tardas tú Cuando frutas en eso? Ah, no, tocabón, ¿no? Nos fuimos para Madrid Ah, vale, perfecto Bueno, yo más de media hora voy a estar en directo Ven que, bueno, después te paso mi Gmail y me lo paso El otro día estuve escuchando yo canciones antiguas de estopa Madre mía Ay, Jogo, tan chula, ¿eh? A Tote no viene nadie Mira, a Moaiye te lo vienen a ti Y dos cofres Ve abriendo, va abriendo Quítate, quítate Coro, calo, tú No sé Vale, dentro de... Dentro Vamos a coerlo Ahí, tí, tí, tóla Aquí está ¡Toma, suela! Buena, Julio Cápate, venga Cápate, venga ¿De dónde? En el almacén colorado Va para azul, ¿eh? Es un gato Vale, abajo en el cofre hay uno, ¿eh? En el container del cofre Tabao, tabao No llega, tío Vale, ahí te leen No llega a tí, tío No llega a tí, tío Vale, aquí está Tí, tío Y no llega a tí, tío hay que avanzar si tío ah cuidado que hay uno por detrás no twitter no tengo tío hay pistola que descargada se me disparan todos los relojes me separan a madrid nos vamos a ir quince días la unión madre mía madre mía siempre es fácil yo tengo la de correrera a zocabón al revés bueno ayer si vamos a ir a bajar lo rematado yo porque a lo mejor desafío es que tienes que hacer tres bajas en una misma partida ¿qué te pone? ¿o una te ha tenido que contar? entonces ya va eso ¿no? a ver ahí está el trailer ¿el mojá dónde está? a ver no viene nadie en el trailer hay otro en el trailer hay otro ¿eh? toma 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 ven no no quítela quítela vamos vamos vallante tomate el c*** que te ha tocado ahora que viene nadie aquí tranquilito pues aquí ha caído gente ¿eh? porque las balas las han coído Ah, yo llevo, yo llevo también Cuidado a ver si va a haber alguien ahí Vale, yo tengo otro Nafu Bueno, yo llevo con la grana, venga Vamos para abajo Aquí otro cofre Toma, lleva ¿No lo quieres? Ah, vale, cogete No, 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 yo llevo el Fufuzi Cogete tú La granada si puedes Aquí hay otra pistola azul Sí, 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 sobre todo Bueno, llevo 60 ya de vida Del escudo Ahora, aquí no hay nadie, creo Ahí está, va a estar el cofre aquí arriba y todo Toma, franco tirador Sí Sí, desde la derecha Va para ti el tiro y va para ti no, ¿no? No, desde mi izquierda Aquí hay un sorbeto, un día, cálcelo Arrima Joder Aquí más minipoti Por si tú lo puedes llevar Hasta 10 Vale, lo veo, lo veo, lo veo, ¿eh? Ese sí lo llevo, ¿eh? Arriba Arriba ¡Vamos! Lo tengo detrás, tío Pero, 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 bueno Este hombre, ¿cómo juega este hombre, tío? ¿Cómo juega este hombre, tío? Yo no me lo explico, ¿eh? Ya ve ¿Cuál? F, 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 FMG Vamos a ver, tío Ese calor, ¿eh? A ver, el tocho me ha desmedido de irme a Valdevaquero, tío Allí a Tarifa, que está en un camping Ese andambre Después las colas para acá, tequila, hombre Sí, a las 12 de la noche me voy a venir yo Fui a las 12 de la noche yo a Tarifa A las 12 y pico Y oye, irías a las cosas todavía Ahí, tío Ese Dios, vamos a caer la granja Hemos cambiado de lado, ¿no? Ahora te fundió O nos lo cargamos Le damos la gracia al auto-bueno, vamos No, 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 hombre El presidente van para Oasis Van para Aterrizar Afortunado Van para Señorío Bueno, Señorío es pronto todavía Para Industria ¿Dónde nosotros vamos? Vamos a ver, el cuadrado está acá Más cerca del atifundio El cuadrado tú cerca está al cuadrado Verá tú el meco que te va a dar cuadrado Bueno No tengo armas, ¿eh? No tengo armas aquí, gente, ¿eh? Conmigo Detrás tuyo voy Vienes detrás mierda, tío Si tienes armas, cúbreme No sé ¿Hayas? Sí No 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 voy a entrar a otro ah no, los otros muertos y el tiene compi que bueno chiquillo que buena raza de tres arma no, venda y eso no tengo no, porque me lo he tomado yo por si venía el otro muy buena raza tío, que tal y y y y y y y y y no tiene uno eh Julio va para la grana va para la grana vale, dale, que te he tocado hijo de puta tío si, me ha eliminado vamos, está debajo del techo está curándose y ya está ahí a pegar tiro al techo adentro, adentro y adentro ahí, ahí, ahí ahí no, ahí no en la otra no, en la del frente detrás del coche detrás de la escalera buah pues ahí dentro tiene que haber armas eh te sigue, te sigue muy buena raza tío dice que no se te oye a ti en el directo porque no lo tendrá puesto para que se oiga no, eso lo han looteado ya ahí dentro, parte, parte ahí, parte ahí ¿qué cosa acá? nada a cuarenta y nueve tío bueno bueno pues chaval eh dentro de dos partidas así nivel noventa y cinco del pase vamos y me dan un baile break break down aquí la más tarde jugamos y nos echamos una arriba como antes si rapa por cierto toma tío controlame esto un poquito porfa hay pistola que descargada se me disparan y yo yo no sabía que me cago hubiese padre tío yo no sabía nada tío y tú cuando te va a animar que tenemos cara ya, ¿no? ya mismo, ya mismo un pulito un pulito Papi, papi Yo que no vale el automático, tío Mira Ahora Ya no me cuento Cómo puedo jugar contigo Conmigo, pues Cuando juegue con suscriptores Es verdad Ya tengo que hacer un directito De jugando con suscriptores, tío No, no, vamos a caerlo Ah, vale, vale Tengo No, me hago un fufufí, tío Madre mía Y un mini escudo ¿En el granero o en el chico? Okay, me hago un fufufí ¿Por qué no? No, 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 no. No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 Tengo venta para ti aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Pues estoy bien! ¡Sí, sí! ¡Colo, colo! ¡Y el otro allí bala también para la escopeta, ¿eh? ¡Ah, ya está! ¡Toma! ¡Pues pichadlo! ¡Voy con dos fusiles! No, la pistolita es muy sunga para darle de cerca No sé, Rafa ya hoy la hora que es creo que no por eso es que tengo que programar yo el directo bien y antes si no vale, la caza ha caído gente no sé, que sean los mismos que los que hemos matado si no son los mismos hay más gente espérate, hay que cojar magones dejo aquí cinco vendas ¿vale? detrás de la caza M4 uh, espérate aquí tengo que picar yo aquí es robando a ti te ganan los mini escudos como ven que te los voy a dar sí, te lo he dejado yo ahí toma mira que me voy a comprar mira, toma ahí te he dado los mini escudos pues si eres el otro saque de arriba porque lo de abajo creo que no está looteado ¿eh? muy buena Gamershack bienvenido tío no, si, esto está looteado por abajo está abierto y por arriba también ah, está tú la looteado ahí está ahí está en el granero colorado sí yo oigo Rafael yo oigo la looteado tí 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 un directo una vez julio en un cigarro y me pusieron verde porque está fumando un directo y no está haciendo lo que ven y después hay con todo el mundo esto la polla aquí otro franco julio si tú lo quieres es de los rápidos de los que te gusta cuando haga con suscriptores pero bueno suscríbete al canal vale y bueno estar atento por ahí a los vídeos y demás bueno tú no te da cuenta el punto que no que un minuto nos coge nos coge que los pepas tú bueno a ti lo mismo no vete pegando para mí que me encuentre yo en tai y no me voy a tener que usar botiquín tío pero para ponerme a 100 digo aunque según con lo que me quite bueno yo de ellos que tengo 25 gb de internet llamada ilimitada el móvil demás por el móvil pago 22 euros arme y por la tarea que o yo no vamos por vamos porque tenemos puntos detrás venga dale pero está aquí hola y tiene cara delante más gente no lo que hay pelea 300 meganos 25 gigas de internet o tú que te refieres a la casa cógete tú, Julio las cópetas esas aléate de ahí toma, al lado, eh vente para acá, vente para acá no, no, nada, nada no, nada, nada chao estás ¿Cómo puede ser, tío? ¡Cuá, tío! Por lo menos otros cuatro, mira. ¡Míralo, míralo! ¡Ahí hay otro tío! ¡Ahí, tío! De la caza no sé lo que pagan mis padres de... de Vodafone o no, la verdad. Vamos, yo tengo 300 megas... en la caza. No, no llega a 60, a ver, lo que pagan mis padres. ¿Qué va? Porque le hicieron rebado, yo no sé qué. Pero no son simétricos los 300 megas, ¿eh? Que es lo que yo no entiendo por qué no son simétricos. No, pero es que a mí me dijeron que aquí no llegaba. Movistar no me gusta ni para internet, tío. ¿Qué no? Pues si Movistar es lo más antiguo que hay, go, ¿eh? ¡Ah, vale, 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 vale. ¡Tibarita! A ver. Y tan rápido y decir estoy más alto que tú, cojones. No te vayas para allá, no te vayas para allá, vente para acá No, aquí va gente, aquí también parece Sí, 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 tengo una B4 Puto oso de los cojones, tío, cada vez que me encuentro un ojo me matan, tío Movistar no, Rafa, Movistar es muy malo, a mí no me gusta, vamos No, pero la llama no te da arma, eh La llama te da granada, explosivo, eso sí, pero la arma no Pártela, pártela que se abre más rápido Tira granada ahí como los locos A la caza donde me mata a mí Ahí, ahí, ahí Mira, la caza que tiene el teado roto, hay gente Hay uno que se oye en lo alto Es el que me ha matado a mí Va para la izquierda Está picando el árbol Otra vez, ahí Falta, falta a la vez que apunta Y la lanza más lejos No, está adelante, no Está adelante, no, en la escalera Ahí tiene uno ¡Tío! ¡Mira, Julio, mira, Julio! O la izquierda y o la derecha Ahora, ahora los dos ¿Dios, quién me está llamando? Ah, es a ti, ¿no? ¡Ay, pistola! Que descargada se me dispara Voy a quitar el audio de los cascos, tío Porque esto no... Voy a poner por eso un trinema y ya Dispositivos de audio Que va, ha sido mucho, tío Espérate, me lo voy a quitar No, tú me vas a escuchar también Porque tengo la cámara, pero bueno Puf, me hizo Puf, me hizo Puf, me hizo Tírate Tírate Que no Porque a lo mejor Zocabón A lo mejor Zocabón Lo toma como lo de dentro No lo toma Donde estábamos nosotros Puede ser Puede ser aquí Ahora, aquí va a caer otro O eres tú ¿Dónde? ¿Dónde ha caído? ¿Estaba lo colorado? Ah, vale Esos detrás, gones Las dos casitas detrás Pote, cuidado Claro, claro De ahí sale buen luz Siempre ¿Pero tiene materia? ¿Y puede usarlo harto la caza? Vale Vale, está peleando Está peleando Para aquí, Julio Desgraciado Me ha dejado feco Tengo bendita aquí ¿Cuántos tienes tú? De poti Ya, ya no tiene más Cogete tú Cogete tú Del fuzuzi Este si quieres En la caza ¿Qué pasa? Que no ha entrado nadie, tío Abajo no Aquí hay un fuzuzi verde Cogete Que aquí me ofenda Bala de qué quieres Tómame Que aquí tengo otra poti Para ti En medio Cogete tú De ahí La caja de munición Venga Cuenta tú Las balas Si tenemos balas Los dos Y aquí arriba Hay otra caja de munición Vente y la abre Ahí a tu izquierda Ahí, ahí Otra munición Ah, balas Chiquitita Quieres tú Aquí tiene más renda Cogete Ahí te veo Ahí te veo balas De las chiquititas Ahí hay otra caja de munición Yo no sabía que era La chiquitita La que tú necesitabas Creía que era De las grandes Ah, vale, vale Rafa Estoy comparando Rafa Aquí tiene más renda En el granero colorado No, no me lo he comido Lo llevo Lo llevo En contra de Llevo 50 escudos Llevo una escopeta Por si la quieres No, no me lo he comido ¿Qué arma? ¿Qué quiere? ¿Arma? Aquí no hay ráfaga Aquí hay cofre Toma, Chargora Cuatro veces de ahí arriba ¿Qué le ha tocado? Harvey, muy buena, tío Bienvenido al canal Pues bien La cosa va bien La verdad ¿No tiene armas de lejos tú, Julio? Aquí No puede Ahí hay una de ráfaga Ahí arriba Aquí te he dejado yo otra Muchísimas gracias, tío Sí, claro Tengo que ser verde Ahí tiene manzanita Julio, cómetela Y aquí tiene bala Gracias, tío Tengo que ser verde Toma, Rafa Rafa, digo Vendo Te dejo aquí mi Gmail ¿Vale? A ver Ahí tiene el Gmail ¿Dónde? Pero delante Ah, vale ¿Dónde es? ¿En la montañita esta? Vale Está aquí Está aquí Toma, otra Cagulio, tóra Toma Tómatelo, tómatelo Que te falta vida Tú tienes mini escudo ¿Te cabe o tampoco? Bueno Lo que sea Sí, suelta las vendas Pero rápido Porque te coge el punto, ¿eh? Vámonos Vale, otro aquí Me coño Me coño Muy buena, Marco Pues un segundito Vendo Que voy a mirar Claro Voy a mirar El Gmail Un momentito Bueno Ahora vamos a Zocabón Que tú tienes que matar uno allí, ¿no? Vendo Sí, sí Me ha llegado Pero lo has hecho al revés, ¿no? Ha puesto Gamer pastelito Hostia, qué guapo Mira el de que me ha mandado Oliver Bailer Ay, si no, no entraba Sí, sí La verdad es que está muy guapo, tío Está muy guapo, la verdad Muchas gracias Sí, sí Claro Se entiende Que es una plantilla de Photoshop O... ¿Cómo va? Muy buena, Marco Vamos a Zocabón Vamos a Zocabón Vamos a Zocabón Para que tú a la baja Vamos a intentar Por la montaña, ¿no? Ah, vale, vale Lo veo ahí en frente Vale Abajo en el camión Hay otro cofre No, 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 no Bueno, tiramos los dos Míralo Vamos a lanzar granada Otro cofre más Bien, estoy echando yo Las apuraciones ¿Eso qué? ¿Eh? Pudding A ver, Julio Vámonos No, no Que tengo que coger Un arma de Leo Rápido, vamos Que lleve una escopeta Ah, vale Ahí hay una de estos Perfecto Y un cofre Toma ¿Quieres a mí? Ahí tiene un escudo Julio, para ti mediano Y esto por si lo quiere También Que a mí no No se me haga mucha gracia Muy bueno Me he apagado, ¿no? Muy buena Muy buena Muy buena El hermano de Marco Aquí hay gente Bueno, tampoco Me lo doy cara Que los dos No, mira Venga Mira, mira Venga Buenas Ocesopo, tío ¿Qué pasa? Bienvenido a todos Eh, me lo puedo usar Vale, voy Voy que voy a coger ¿Dónde tú estás? Ah, vale, vale Oye, hay algo dorado, eh Al lado ¿Dónde tú estás? No, pero a mí no me caben, eh ¿Tú llevas venda? Es que no llevamos curación, eh No, no Debo llevar el fufuzi aquí Y ya está Me lo llevo yo ¿Tú qué llevas? ¿Tú llevas minipoti? ¿Qué llevas tú y yo? Ya te me voy haciendo un cigarro, tío Oh, yo ya no quiero Lo nada Ah, la loda esa de De upadano, vea tú, eh El cambio que ha dado Está más vieja, eh Que no Como tú buscas a la loda O la game Se llama O a tú En verdad está bien Pero Yo le daba Madre mía Madre mía Aquí arriba creo que hay un cofre No No Voy a comer Setita de aquí, ¿vale? No, pero vamos Que el punto cierra aquí, eh Aquí nos vamos a quedar Para que toque la baja No, eh Ahí te lo puedo dejar yo Por lo menos tocado ¿Sabes? Hombre, pisa Yo confío en ti Y yo, Julio, mira Vente aquí Jóndete Ves Métete aquí Métete en el menú de Play 4 Métete en el grupo En el grupo de voz Oh, Anafara Ajuste del grupo Sí, ponlo, ponlo Para que te escuche Permitir la transmisión de tu voz siempre Ya está ahí Vale Para que no me escuche bien Claro Y yo ¿A ti se te da bien esta escopeta? ¿Esta cuál es? No ¿O prefieres? Yo tengo esta en azul Dame Aguanta Muy buena, Sara ¿Qué pasa? Uf, esto tiene más Oh, Zeta No, por todo Vamos a tener que ir aquí No, no Porque ahora va a ir Sí, pero Vamos a tener que ir Ah, pero Que no voy a poder matar a nadie Te digo yo ¿Qué pasa con tu rollo? Buena, Arbita, tía Arbaza ¿Cómo estás? Muchas gracias, Arba ¿Qué pasa? ¿Tú no juegas o qué? Aquí hay más Zeta, Gritio ¿Dónde? Aquí Aquí hay un montón Aquí va a coger suficiente ya Mira, a mí me queda en tren Nada más Mira, aquí hay Por eso, aquí hay suficiente Una Dos Y me queda una Y tres Para arriba nos vamos Si quieres ¿Eh? Qué coraje, tío Yo es que no puedo jugar Solo cuando me veo a mi primo Bueno, ya puedes, ya puedes descargar Ya puedes descargar el Fortnite en Android ¿Eh? Vamos, yo lo tengo ya descargado Estoy esperando Estoy en la lista de espera Para que me manden el código Para poder utilizarlo Vamos a ver Vamos a ver por dónde va a venir gente Porque yo no tengo arma ni de lejos Vale Oye, yo llevaba un bidón ¿Yo llevaba un bidón O fue en la partida anterior? No, no Ya te la has fundido No, pues yo no llevaba Ah, claro No, eso fue en la partida anterior Y yo, vamos, ¿no? Para el punto Sí, para el punto voy yo ya ¿Cómo no hace un rato? Uff Me dan 23 Arriba Dertuna vía No, yo soy un jugo guay también, Alba ¿Dónde? Arriba Dertuna vía ¿Dónde está el túnel? Allí a la izquierda Ah, que allí había gente arriba O sea Sí Bueno, vamos a saber dónde se ha metido este Nosotros, Julio, vamos a jugar segura Sí Mira, Julio dice Buena, Marco ¿Cómo se descarga? ¿Cómo se descarga? Pues desde la app O sea, desde la página web de Epic Es epic.com barra Android Desde ahí solicita la reserva Y te mandan un correo electrónico ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te digo yo esta ¿Qué? Ah ¿Estás cruzando? Ah, feo Aquí Ah, que me tira Dios ¿Qué? Pepinazo Yo me voy a meter aquí Aquí me voy a quedar Aquí así ¿Dónde está? ¡No! Está la... Está como a la izquierda A la derecha No, no puedes jugar todavía Yo... Bueno, yo todavía no lo puedo usar Lo mismo a ti te llega El correo antes Julio es la nuestra, ¿eh? Ya está Ya los he visto Van allí ¿Pero dónde está tú? Entra en el por ciento treinta y cinco Está por ciento treinta y cinco Vale, ya lo veo ¡Hostia! No vea lo que tiene construido ahí Aquí hay otro, ¿eh? ¡Alo, alo! ¡Que hay dos! ¡Tíralo! Espérate, espérate Julio, que no se vea ¡Guau! ¡Cabrón! ¿Qué? ¿Aquellos de allá arriba? ¡Vamos a... ¡Cabrón! ¡Vamos a ver ¡Cállate ahí, metido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Están disparando por detrás, ¿eh? Tengo que cubrir ¡Eh! ¡A tomar por...! ¡Hostia, tío! ¡Vaya que haces en bala! ¡Y está, tío, eso! ¡Híjate, fíjate! ¡Va por culo! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Por detrás, por el otro! ¡No veas, cojones! ¡Al lado! ¡Me han metido por todos lados! ¡Hoyos de puta! ¡Madre mía! ¡Píra, bebé! ¡Me he dejado uno medio tiezo con las bombas también! ¡Sí, bueno, a mí me ha construido uno pagao y me he liado con el arma y me ha matado por no sacar el arma rápido, ¡vamos! ¡Vaya que sea una mea ida rápida! ¡Vaya que sea una mea ida rápida! ¡Un segundito, chavales, que estoy ahí! Estoy reiniciando el ordenador, tío A motopazo Vámonos Tío, me voy a hacer un resboot y yo estoy fugando Tío, esperate un momento Ahora vengo Estoy tocando más ganos ¡No, puta! ¡No, puta! ¿Qué? ¿Con mi tía? ¿Qué está hablando con mi tía? ¿Puedo ver algo? ¿Puedo ver algo? No, no, no. No, 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 no. No, no. Ni uno. Volta la furgoneta. Tampoco, un botiquín. Cogelo, cogelo y tírale para la nave del tirón. Que no, para la nave va gente, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí tengo yo un M4. Tres caladas. Y cofre aquí, toma. ¿Cuál va? Un rifle de capa. Vale, vale. Ahora vamos a probar lo de aquello de llevar. Vamos a abrirlo con el castillo. Toma, Julio. Aprovechala bien. Toma la bala. Vamos. Ahora aquí, cofre. Uf, este que se queda con cofre. ¿Cuál es el M4F? Ahora abajo hay cofre también. Vámonos. Vámonos. Acá está nuestra. Y aquí ha caído gente, dices tú. Vamos. Cuidado. Vale, esto está abierto. No lo van a dar de aquí, eh. Vea, aquí hay construido y todo. Sí, ahora no sabrá directo. Porque bullying me tiene que ver desde el trabajo. Hombre. Los vi, los vi, creo, eh. Ah, no, míralo. Ah, no, míralo. Lo tenemos, lo tenemos enfrente. La puta. ¿Dónde? ¿Arriba? ¡Aquí! ¡Ah! Cabrón. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, ni caído del cielo, Julio ¿Cómo? ¿Pero dónde estaba Eze? Venga, ya que me ha puesto una trampa debajo Qué gente más rata, yo, de verdad No me sabe ganar bien, tío Mira, con el pico del galaxia, tío La gente es más rata, Rafa La gente es más rata, piche Más ratazo Me cago en la gente Ahí te lo digo, Rafa La cara está hablando a mí No hablo una vez que en Padecí, qué malo joder ¿Qué está? De tarifa tenía que ser, ¿verdad, Julio? Sí, qué malo joder Sí, qué malo joder Esa rifa Ay, qué malo joder Qué malo joder, ¿qué malo joder? A las 7 y media, a las 7 y media, por ahí, mire ¿Qué va detrás, Tainé? ¿Qué va? ¿Tú por Tainé también? Yo no ¿Y eso? Porque no tengo el curso Pero no había hablado con uno No había hablado con uno No había hablado con uno Pero también Todavía no han salido plazas Todavía no han salido las plazas, mire Pues no voy a pisar en poca El pelo está ahí, ¿no? Hombre, a ver Hasta que no se vaya jubilando gente Sí, pero en verdad ¿Hay mucha gente que coge la puerta ahí, o qué? Una lista cerrada Habrá... Y además que se dedican a trabajar ahí, ¿no? Claro Date cuenta tú que la lista esta cerrada Tiene que ser, tío, competente Que no vale que tú vayas un día ahí Y dentro de dos meses vuelvas a ir ¿Cómo, cómo, cómo? Que eso tiene que ser un tío Que esté todo habituado a la grúa, cojones Todos los días O vale, un tío que vaya una vez armé Y tiene que tenerle cogido los puntos a la grúa y todo Vale, vale, vale Toma, ven A mi nipote Jorge, corre Tenemos una bala que tenemos arma Vamos a ir camiando Mira, el camión no hay Sí, hay un arma, cojones Bueno, venga, yo la cojo Sí, bueno A ver, a ver A ver si es que hay Aquí hay un M4, Willy, para ti Si tú no has cogido automático Vale Yo llevo una silenciada De esta Toma, sorbete Silenciado Entonces te dejo balas pequeñas Que hay, hay ¿Ha cogido? Ahí tú está en el otro lado Se ha dejado ahí Ahí Te he dejado una M4 Gris Aquí con las balas Debajo O sea, ahí Donde está el cofre Y balas pequeñas Eh, ya la he cogido Ya la he cogido Con un surcursito en vos Coelos si quieres Yo llevo uno ya Ahí, Rafa Grande Rafa Ahí Apoyando siempre Toma, aquí tiene un forbete, Julio Coelos No, yo Tengo aquí Es que a mí no me cabe Aquí lo tiene ¿Dónde estoy yo? Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Dile Y una escopeta De la azul De la de corredera Yo tengo la táctica en verde Voy a estar para aguantar Anda, aquí hay un dexto mediano Un escudo mediano No puedo mirar A ver que no me cabe nada Porque aparte para quitarnos en medio Yo llevo una grieta portátil esa O eso ¿Tú tienes venda? No, tengo turbete Yo llevo 10 venda ¿Qué hacemos? ¿Hacemos tiempo aquí o qué? I don't know ¿Aquí viene Abby? Mira, lo han recuperado No, no, no todo No, no hay No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Arriba? ¿Hacía tú? No. Vale, lo veo. Más pati, ¿eh? ¿Hacía tú? ¡Hacía tú? el culo y hasta la me ha contado poco de luz que el otro fallo el otro se ve por dentro granada por detrás y yo tírate para abajo está arriba del almacén está arriba del almacén el cabrón no veas que me he comandado los francos está arriba y me ve claro que te ve el hijo puta te habrá escuchado el cabrón lo que hay aquí montado ahora sí a ver si llegamos a los 20 madre mía ya no tengo grieta me tengo que aguantar con lo que venga anda la mierda toma pero un bidón aquí a esta altura ya no vale tarda mucho que yo me aguanto aquí voy a pedir más bueno es que se va tío buena ha Bienvenido Un coche Este me va a arta picar Es el bunker que la he hecho Tira el tope abajo ya No entra ni luz aquí Jajaja No es Quedan 10 Yo soy yo, gracias Quedan 10 Quedan 10 Quedan 10 Quedan 10 Yo soy yo, gracias Acuérdate, te sigo desde los seleccionados Me lo doy en cuenta Muy buena Kenry, tío ¿Qué hago yo aquí, tío? Me voy para arriba, ¿no? Tapia Una de esos lados también Y deja que solo puedan entrar por un lado No No, esta no quiero yo ¿Esto no puede entrar de ahí? Por arriba, nada más Por arriba, nada más Esto que... ¿Esto también dice? Claro Lo tiene que tapar... Lo tiene que tapar todo Lo malo que va a hacer... Que... No tiene que tapar todo Jajaja Ya lo ve para partir el trozo tuyo te vas a caer jubado rompe el tejado de arriba y te metes ahí que es un escondite, no este? uy ahí lo tiene no veas, cobardes tapia ahí ya, tapia ahí ya no tiene trampa que va cobarde no, si vas a tener suerte que va a terminar EF ahí aquí hay gente algo truyendo eh adiós están rompiéndote ¿a mi? ahí 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 tiene un arriba está levantada arriba va a ir Perry yo me voy que cancé siete vamos que todavía ganamos yo En serio, me diga que le da Me la estoy jugando Dios Pero tiene, ojo No ve a dos Te cuida con el otro ¿Qué te paro punto? Los dos últimos, vamos Segundo No veas, teo Ay, qué coraje Ay, qué coraje Ay, qué coraje Sí, tío Pero buena A ver, sí que me han dado por al lado Me han metido un meco por toda la oreja ¿Eh, Julio? Ya va Chico fuerte me había eso llevado El tío está escondido ahí en la esquinita Y no la coge el punto por poco, vamos Pero eran más manco los dos Bueno, ya podemos caer en otro lado, ¿no? Sí, mirá donde quiera Vamos, y esto será que sale, ¿no? Vamos ¿Quién anda por ahí viendo el directo? A ver, decirme hola Que yo me entregué de quién me vise a mí y quién no Vamos, señores Busca entrega de suministro Sí, esto se va a cagar Tiene que abrir tres globos Tres drops de esos ¿Tres qué? Tres drops Eso qué polla, ¿eh? Los globos que caen del cielo, cojones ¿Ah? Pues es más específico Yo no voy a estar cagones Te he dicho, cojones Tres globos, tres drops ¿Qué es lo que son tres drops? Yo lo hice con mi primo Y cayéndonos así Pero no cae nadie Tuve suerte Ahora, en tres partidas Un globo cada uno Cogimos en una partida Cogimos en los menos cuatro Oh, ¿eh? Digo Porque caían también Donde estábamos nosotros En esa zona, ¿sabes? Entonces Cogíamos ese Veíamos otro Cogíamos una grieta Y nos íbamos Muy buena más, killer Sí, es verdad En cincuenta costa cincuenta Julio los puedes hacer O sea O sea Oso, tío Por lo menos vienen Sí, pues yo no tengo ni arma Yo tampoco Estamos pañado A ver si hubiera aquí algo en Aquí para mí que hay algo Lo que sí hay Sí, coche Sí, coche Ah, pero Cose ya tengo yo Aquí Materia Esa te dura es cura Ostras, tío Ahí viene uno Otro Otro Sí, sí Venga Avante Venga Venga Pillo sin arma Vamos ahora una en cincuenta contra cincuenta Julio Que ahí va a coger los globos Se vale Pues nos vemos en el prica Nos vemos en el prica Con el carrito del golf Este está bello Con la llama Esta cabrona Que hay por ahí ¿Qué llama? Mira, mi círculo Este es re hondo ¿Qué círculo? Yo, lo de la De eso de fuego Había uno por aquí De la honda Todo Esto se tiene que saltar Por los aros De fuego Por los tomates A ver Esto es puente de los barrios Cuando los volvimos a tope ¡Bum! Madre mía Cuando la porqui Te queda enganchada Con el aparato En el tablerón ¡Jajaja! Madre mía ¡Jajaja! Habla con Bernardo ¡Jajaja! 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 De fiesta está esto Y yo Yo había visto un de esto Un anillo de eso ¿Y de la zonia esta? Y la tucán ¿Tú la ves algo? Yo conozco al novio Es un amigo absurdo ¿Es de la tucán? No, es de... ¿De la zonia? Sí ¿Y tú la ves a ella o qué? No, que va ¿Qué es lo que está con ella? ¿Qué es lo que está con ella? ¿Por qué lo veo en el 6BUD? No, ella también la tengo 6BUD Estaban locos con el Adán Con el Kose ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Se gana la partida No, no No, no BeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBe exact anda nene va a dar mierda cojones, me ha tocado tu sabes que, que no tenia que haber cogido lanzar cohetes antes tenia que haber cogido el flanco y a verme ir mierda de arcoche ahí a la derecha ahí veo si, ahí va como si me quedo con los muertos el coche no sale por aqui pues ahi tuve una de esas un aro pero por ahi por la calle no te lo va a encontrar que vea la ciudad el foto no va a venir el focabono va a venir ademas a mi no me falen no ve que yo tengo eso el desafio no vale vale a mi me falen ahi no ahi mi No hay una puta mierda Dios, yo voy a ti, yo voy a ti Y eso no lo mata Hola que te han dado Bueno, venga, vamos a la última que me tengo que vestir Sí, en 50 contra 50, ¿no? Sí A ver, y contigo en un globo ¿En el escuadrón? Claro, en el escuadrón Ah, claro, sí, sí Me duele el corazón Pues yo no voy a limpiar el cuarto, tío Voy a parar cuando tú te vayas, voy a parar directito Voy a limpiar el cuarto, tío Voy a intentar poner aquí unas lucecitas Tengo ahí una tira de esta de la isla La compré para la tele Lo que pasa es que... No, no se la puedo poner Ay, en verdad de largo llega Lo que pasa es que la puedo poner arriba o abajo Bueno, nosotros que estamos en la horror O en la azul En la azul Tírate aquí, Julio La carrete Que no va nadie Que después el punto va a estar el calcón Pero hay seis minutos para llegar Vale Bueno, ahora mismo vamos ganando Bueno, el tío se va a estar en el 47 Sí, pero ahora porque acaba de caer el autobús Lo que pasa es que ahora con un van Ey, una película ¿Qué te encuentras? Hay un coche de vídeo por aquí Hay esta casita de aquí Y una lampadera Toma, dos bidones, Julio ¡Uh, qué compres, chiquillo! ¡Uno tengo yo! ¿Otro más? ¡Madre de Dios! Como que me veas a uno, ¿eh? Tarda Tarda dentro a los globos, ¿eh? ¡Fuck! Otro bidón ¿Y otro qué es? ¡No, no! Está el cofre Arriba, arriba Aquí, mira Aquí No, vea Un forbete ¡Ve, punto! Empiezo picado Allí termina la partida Encima empiezo picado ¡No! ¡Vale! Pues se ha pillado Y yo lo que estoy haciendo Tiempo es para Para que tú cojas Los globos Mira, mira todos los globos Que van para allá ¿Eh? 3, 2, 5 Sí Sí, pero van para Van 6 No, vea Ni tan lejos Van a caer Todo En pizos picados Los cabrones Juli, lutea Te voy a atar cofre Arriba 32 a 40 Se va 31 Nos van ganando Aunque este va mal Vamos a ir a 27 A 32 Ahora ya Ahora ya Yo lo parto Pulp, 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 pulp Juli, ¿a ti te cago un bidón? No sé Mira, aquí te lo dejo Aquí, justo donde estoy yo Vale, vale Yo te he marcado debajo Debajo del tomate Vamos Vale No vea, más globos Están cayendo Uno, dos, tres, cuatro Cinco más ¿Tú cuántos tienes que coger? ¿O qué? ¿Cuántos tienes que coger tú? Como para mí que tres Dos Pero bueno ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, Dani? ¡Qué bueno, Fologor! ¿Ya está en tu casa? Mierda de la sorbete, cojones ¿Qué sorbete? Es un bidón ¿El bidón dónde lo ha dejado? Debajo de la pirámide Justo debajo del tomate Ah, vale O sea, cuatro minutos veinte Tiene para la tormenta, eh Ya voy por al lado del día Eso también Saludos a tu padre, de mi parte Un saludo de pastelito gamer Eso Que se sienta privilegiado Que no todo el mundo lo tiene No voy a dar caso Escalera que hay ahí Y para arriba Sí, pero no hay nada Mira, mira todos los globos Que están cayendo, Julio Tengo una pila aquí Ay, me he para allá Estoy viendo yo tres Cuatro A mí me da tiempo De cogerlo, tío Entra, va acá, entra, va acá Acá Te tengo uno encerrado Hostia, tío Estoy viendo uno también Uno ahí arriba de la montaña Corre, corre, abre este Ya ves, cojones Joder, puta Me ha fundido el cabrón Que lo mata a trampa Que lo sepa Que va a matar a trampa Me han encerrado el cabrón Tira A trampa Uy Bueno Ya te quedé un loco nada más, ¿no? Eh ¿Vas a otra o ya te va? ¿Qué hora es? No, me voy a vestir ya Me voy a vestir ya De nada, chaval Nos vemos Bueno Bueno, tío Ay, nada Adiós Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero esto que hay Hay pistolas que descargadas se me disparan Todos los relojes me separan No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no Hola La 7 y 10 de la noche ya, señores Decid hola a los que estéis ahí en el directo, por favor Para saber quién hay y quién no ¿Qué tío? ¿Por qué se bugea, tío? ¿Por qué se va a 5? ¿Qué me ha pasado yo con 2 o 3 jugadores? No, vea, me tenía que haber tirado detrás No Nice Tío, te veo una acá Let's go No 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Muy buena! ¡Muy buena, señorita Natela! ¡Bienvenida! Ya, lo primero que pasa, ¿va a meterse a agua o qué? La conocida Ailano Ya está, ¿me has dado lo mal? ¿Cata qué? ¿Venga? Bien, yo he tenido más ¡Que bien, que bien, que bien! ¡Comemos con Isabel! ¡A tirarla para me de liar aquí! ¡Muy bien! ¡Yuppie! Cuidado, papá Cuidado, papá Cuidado, papá Cuidado, papá Cuidado, papá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos ahora, ¿no? 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 Hoy trabaja también, ¿no? Pues yo, bueno, a mí me despidieron la semana pasada del trabajo, así que... Tranquilito, la verdad. Demasiado tranquilo, diría yo. Pero bueno, creo que ahí no se acaba el mundo. No tenemos, pero no voy a pasar que ellos son parte de esta canción. Nuestros hermanos... Porque el día anterior me pequé toda la noche devolviendo y... Y no pude ir a trabar. No dormí en toda la noche y... Yo no me iba a poner a trabar en una planta número 16, ¿sabes? A vacío. ¿Qué me tienes tú? ¿Qué me tienes tú? Pero bueno... Pero bueno... ¿Qué me tienes tú? No me traigo. Hay cosas. ¿Qué me tienes tú? ¡Gracias! Bueno, el que le van a ir bien es a mí, que me ha concentrado, pero bueno Ya dan 8 con trincante, chavales Esta puede ser Pero para que sea voy a tener que salir aquí, pero ya, vamos Y lo malo es salir aquí ahora A ver dónde cierra el punto, tío ¿Qué hacemos de todo sin miedo? ¿Cómo explicarle? ¿Cómo explicarle que ahora son tus besos lo que me despierta? Si yo soy loco por ti Ah, sí, ya, ya no, ya se acabó Se acabó, tío No sé cómo explicarle ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¿Dos aquí? Espérate, espérate Vale, esta gente son amigos Informar sobre el jugador Eliminado Jugando Con Con amigo ¿Eh? En solitario Sí, haciendo team Pero bueno, este se llama team y ahora... Vamos a ver, voy a buscar otro Ah, no puedo Bueno, está la repetición, ¿no? Vamos a ver la repetición, señores Vamos a ver la repetición Guardada, 14, 17, 33 Solo cuando hay frío te asustas Ya ves que no puedes pedir perdón Ah, esto no funciona ¿Esto qué es? Esto no es Esta no es No, ya he reportado uno ¿Cuál es, tío? La repetición No guardada Esta es, ¿no? Esta puede ser La repetición No está No hablemos O sea Ver ¡Suscríbete al canal! Aquí, chaval, te tengo Te tengo, ahora vamos a ver ¿Cómo se pasa? ¡No! ¡Suscríbete al canal! Sí, tío, pero vamos, tiene que estar por aquí ¡Otra vez! ¡Me cae con todo! ¡Me cae con todo! Es que no controlo esto, tío Es la primera vez que me meto aquí ¡Vamos! ¡Me cae con todo! ¡Me cae! ¡Me cae con todo! ¡Me cae con todo! ¡No! Para atrás una vez. Sí, ya le he dado. Y me marca el que me ha matado a mí. Pero ¿cómo reporto yo al otro? Sí, aquí está, pero ¿cómo lo reporto? No, a Frody no, a Frody el que tengo marcado para reportar. El que yo he reportado es R3B, o sea, R3B, barra baja 515. A este, es al que yo tengo que reportar. Pero ¿cómo lo reporto, tío? Sí, vale, pero ¿cómo denuncio yo a Epic a este tío? ¿Dónde? ¿Desde el menú de falda o cómo? No, desde aquí no puedo. Me van a matar mis dos compinchados ahí. ¿Te quieres ir por ahí a cagar? Ni si me mata, mata, me desdelegar. No, chico malo, no, no, no. No, no puedo. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si ya está, el hombre está aquí. No, 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 no. No, ya, no, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a ver cuánto tiempo nos mantenemos psicodélicos en 900 fructores, ¿no? A ver cuánto. Y yo, primo, ve la repetición anterior. Dos jugando en solitario, pisa. Con pinchados dos. Rebobina el video un poquito. La partida anterior, vamos. Antes de las repeticiones y todo. Bueno, estoy esperando a un chaval que... Y yo, ¿ha visto cómo hemos matado ratamente? ¿Lo has visto o no? ¿Qué asco de rata? Bueno, va a entrar un amigo o guay, primo. Pero vamos, entra tú también si quieres. Vení con la fiesta. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto qué es? Me han cambiado el control por la cara Vale, por aquí tiene que haber uno Vale, por aquí tiene que haber uno Vale, vale, vale Sí, eso lo sé también Bueno, también me ha pasado una pila de BCO Y David Uy, qué tío más raro ¿Y yo, ha visto cómo me han matado o no estaba en el directo? No estaba, no estaba Me han matado ratamente, tío Joder Joder Espérate Únete Únete Voy Mamá cállate ya con el bolso ese del moro, Shushu Del moro Del moro Del moro ¿Te crees que es segúsi pero ser moro? Del moro, Juan No, te vas a dar dinero a las marcas Tiene un poco No, 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 no Bueno, guapo Hagamos una guía por ahí Ah, diga así Tú no ligas ni para atrás con 46 años ya Hagamos una guía por ahí No, lo vea Y me quedaba yo, a ver ¡ Privando la guapa! Te quedé raro y yo y 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